Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos con un vídeo, esto es Apuesta Rob y se va a realizar un pronóstico de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 en la disciplina de tenis Antes de eso, como no fue con la última apuesta, apostamos a Gombos vs Giron, victoria de Giron a un stake 3,5, cuota 1,73, esto era la primera ronda de los Juegos Olímpicos y Giron ganó en 3 set, lo que nos generó una ganancia de 2,555 unidades ¿Qué es lo que se viene ahora? Estas son las tenistas a las cuales vamos a apostar por su victoria Tenemos a Barbora Kresikova, jugadora de República Checa, número 11 del mundo Está jugando muy bien acá en los Juegos Olímpicos y el presente que tiene desde que ganó Roland Garros prácticamente lo ha ganado todo La única que fue capaz de detener su raya victoriosa fue la número 1 del mundo, Barty y es la única que le ha ganado en estos últimos 15 partidos, últimos 20 partidos viene en un muy buen momento y también vamos a apostar a la victoria de Naomi Osaka, número 2 del mundo jugadora de Japón, fue la encargada de prender ahí la antorcha en los Juegos Olímpicos y siento que viene jugando muy bien en estas últimas dos rondas y también se siente muy cómoda ahí jugando de local Bien, este es el pronóstico, ya se los dije victoria de Kresikova, victoria de Osaka y bueno, la combinación de ambas victorias nos da una cuota de 1,73 acá el partido más difícil es el de Kresikova, juega contra Belinda Benzin esto es la tercera ronda de los Juegos Olímpicos, se juega el lunes 26 de julio bueno, este partido es el más complejo Benzin no es para nada una jugadora de nivel medio de hecho es una jugadora muy buena, jugadora muy top pero a lo que estoy apostando, lo que creo que va a pasar es que la actualidad de Kresikova, su buen momento es lo que la va a llevar al triunfo Benzin en el 2021, en esta superficie dura tiene un récord de 7 victorias, 6 derrotas 2020 tiene 8 victorias, 7 derrotas como que gana un poco más de lo que pierde pero las cantidades son similares en cambio Kresikova en el 2021 tiene 16 victorias, 6 derrotas y en el 2020 17 victorias, 7 derrotas en lo que es la superficie dura miren, el momento de Kresikova va a ser clave para que se pueda imponer a una muy buena jugadora como lo es Benzin y bueno, para aumentar un poco esa cuota vamos a aprovechar el muy buen momento de Naomi Osaka que mirando los números es de las mejores jugadoras en superficie dura en el 2021 ganó, solamente perdió uno de sus partidos en esta superficie en el 2020 solamente perdió dos o sea, Naomi Osaka en esta superficie le gana a todas y Bondrusova tiene un récord ahí regular si bien es buena jugadora pero Naomi Osaka es una jugadora espectacular en esta superficie bien, la combinación de ambas victorias nos da una cuota de 1,73 y estas jugadoras vienen por la medalla hay que ver su buen momento de ambas así que tengo confianza para tirarnos un stake 5 bien, vamos con esta dupla, ¿no es cierto? cuota 1,73 recuerden, gana Kresikova gana Osaka la combinación nos da cuota 1,73 a un stake 5 recuerden que esto se va a dar ok, hasta la próxima bye, bye, bye